Este estaba bailando, ¿por qué no ha salido? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ajá! ¡Zapatés! ¡Zapatés! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ajá! ¡Zapatés! ¡Bravo! ¡Buenas palmas! ¿Qué pasa? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí aplaudan! ¡Aplausos! 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 ¡Bajos! ¡Aplausos! 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 ¡Puera! 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 ¿Y el empiezo a prueba o a prueba? ¡Siiii! ¡Eso le encanta! Ahora saben todo Ahora saben todo Bravo, bravo, bravo Aplausos, aplausos, aplausos ¡Aplausos, aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yupere! ¡Cuidado de ustedes! ¡Eva! ¡Sí! ¡Eva! ¡La voz del pueblo es el...! ¿Perdón, cómo es? la voz del pueblo es la voz de Dios solamente es prosa pues si no puede solamente es prosa Sonia 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 ¡Aquí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La familia Cuadros Mi persona me parece que no estuvo invitada pero al transcurso del viaje me di una sorpresa y a que me han invitado al escenario para un docentenar de focozones porque nosotros enseñamos con el viaje si el profesor Román no quiere salir el transcurso si el profesor Román no quiere salir si enseñe a sus niños no sé ¿Van a regalar? Vamos a cantar, ustedes van a ir con las palmas niños en representación de todos mis colegas ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Niños, para nuestra escuela en arte, aplausos para los señores cuadros. ¡Bravo! 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 ¡Bravo yo! ¡Qué bien! Compréndeme, compréndeme, escúchame, amorcito de mi vida, compréndeme, porque mi corazón solo te quería a ti, sabés comprender a lo mucho que yo. Escuchen, niñas, escuchen. Mi corazón solo te quería a ti, sabés comprender a lo mucho que yo. Compréndeme, compréndeme, escúchame, amorcito de mi vida, compréndeme, escúchame. Amorcito de mi vida, compréndeme, porque mi corazón solo te quería a ti, sabés comprender a lo mucho que yo. Amorcito de mi vida, compréndeme, porque mi corazón solo te quería a ti, sabés comprender a lo mucho que yo. Amorcito de mi vida, compréndeme, porque mi corazón solo te quería a ti, sabés comprender a lo mucho que yo. Amorcito de mi vida, compréndeme, porque mi corazón solo te quería a ti, sabés comprender a lo mucho que yo. ¡Gracias! 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 ¿A esta a su batería? ¡Gracias! 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 ¡Guarda las palmas! ¡Gracias!